¿Qué pasó Rollcrabb222? Estamos aquí en un nuevo vídeo en Stumbleguys. El día de hoy estamos aquí jugando Stumbleguys. Es un nuevo vídeo para jugar unas partiditas y a ver si volvemos a ganar. En este momento tenemos 8 coronas con 690 de trofeitos. Y bueno, vamos a comenzar una nueva partida para ver si podemos ganar. Y así puede subir más rápido de nivel en el pase. Bueno, está comenzando la nueva partida. ¡Woo! ¡Faint Splash! Corre para terminar. Muy bien, vamos a hacerle caso. Corremos, corremos, corran, corran, corran amiguitos. ¡Y no avienten! ¡Ah! ¡No avienten, amigos! ¡No avienten! ¡Please! ¡No avienten! ¡Please! ¡Por favor! ¡Quieren un pingüinito! ¡Me lo voy a comer! ¡Pingüinito! ¡Súper rico como están los pingüinitos! ¡Ay no! ¡Dios hijo santo! ¡Oh! ¡Dos calaveritas! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Acabamos de pasar! ¡Estamos activos, papu! ¡Y! ¡Pasamos! ¡Pum! ¡De una! Vamos a la siguiente ronda Miren, amigos Acá estoy Nomás que me estoy... Acá Mi bailecito Ya vamos ¡Pum! ¡Tum, tum, 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 tun, 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 tun! ¡Uuuu! ¡No te caigas! Bloque Dash Muy bien, vamos Bloque Dash Bloque rápido Muy bien ¡Ay, casi me quemo en eso! ¡Ah, compre, diablo! ¡Ay, ese diablito! ¡Vamos! ¡Acá! ¡Ay, no! ¡Uf! ¿Vamos a romper una pared? ¡Solamente ha muerto una, amigos! ¡Esto no puede ser posible! ¡Uy, qué pro! ¡Mejor dicho que hacker! ¡No! ¡Qué menso! ¡Menso! ¡Vamos a regresar! ¡Ok, gané! ¡No! ¡Perdí, amigos! ¡F! ¡F! ¡Listo! A ver... ¡Vamos a iniciar otra! ¡Corre para terminar! ¡Jungle Roy! ¡Ay, no puedo saltar! ¡Listo! ¡Ya me lo de todo! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Sí! ¡No! ¡Noooo! ¡Ay, qué menso! ¡Ya perdí! ¡Ya perdí! Vamos a otra ronda. ¡Uh! ¡Y pase! ¡Uh! ¡Nueve expresión! ¡Sí! Vamos a quitarle una. Vamos a quitar esta. A ver, vamos a estrenarla en una nueva partidita. Y... Siguiente partida. ¿Qué mapa tocará? No lo sé. ¡Uh! ¡Mi favorito! Este está chido, está chévere. Vamos, vamos. Muchas calaveras. Aquí hay doble salto para llegar más rápido. Un salto. Un. Dos saltos. Y así es como se llega rápido. Dos saltos para que no nos tumbe. Rodeamos. Salto. Dos saltos. Aquí no siempre nos tumban. Aquí es por el medio, amigos. Nunca se vayan por... Enfrente. Miren. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Dame. ¡Oh! Nueva expresión. Está chévere. Vamos a expectar a este ninja como yo. Que ya va ganando. Ah, ya no ganó. ¿Para qué le echaba la sal? Pobrecito. Pobre cosita fea. Vamos a la siguiente ronda. ¡Ti! ¡Ti-ti! Tienen bailes. Chidos. Miren él. Miren. Él también. Él. El mío. No, ya no quiso. Ah, ya. Se trabó un poquitín. ¿La segunda o la primera? Ah. Segunda. Canon cilindro. ¡Sí! Dos saltos para llegar. ¡Oh! ¡Subí! ¡Qué pro! Adiós, pingüino. Nunca vas. ¡Ay! ¿Para qué deseo que adiós, pingüino? Nunca vas a poder llegar conmigo. Porque ellos sí pueden. Y yo no. Ay, ya no pude hacer otro emoji. ¡Uy! Fue el último. Casi no paso. Ojalá hay que toque láser para ganar la partida. Ojalá láser, 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 láser. Por favor, amigos, hagan changuitos para que salga la láser. Por favor. Por favor. ¡Woo! ¡Sí! ¡Biu! Evita los láser. Muy bien. Esto está fácil. ¡Facilito! ¡Gi-gi! Ándale, se murió. ¡Ah, era una calavera! Le estoy diciendo. Hola, calavera. ¿Cómo está? Bien muerta, diré yo. No, la calavera está deshuesada. XD. Y, y... Acá viene uno. ¡No, amigos! ¿Por qué me eliminé? Primera vez que me elimino. Bueno, vamos a la última ronda. ¿Sí? Bien. No salieron anuncios. Vamos. Última ronda que llegamos nueve minutos. Llevamos nueve ya. Muy rápido. ¿Qué se fueron estos nueve minutos? Bien, bien. Vamos. Vamos mejorando. Cada vez somos mejores. A ver qué mapa toca. ¿Otra vez este? No puedo jugar con este mapa. No me gusta y no me gustará. Uy, mira. Uy, sí, claro. Aquí para nunca resbalarte es nunca saltar de dos. Siempre uno. Y al último, pues, sí, puedes saltar de dos. Pero nunca cuando estés en medio o abajo saltes de dos. Porque, miren, le pasa como a él. Te resbalas. Listo. Sí, pasamos la partida. Y ya. Se acabó la ronda. Ah, el pollo. Ah, el pollo iba mero adelante. Pero chocó con la pared. F por todo. Bueno, pues, se quedó atrás. Ay, no. Diez minutos ya. Última ronda. Que diga, dame. Última partida. Este juego es muy divertido, amigos. Se lo recomiendo. Se llama Stumbleweed. Es muy divertido, la verdad. Still Fag. Corre para terminar. Y se murió. Ay, son estos dos. Y este. Son estos. Y siempre hay un loco que se avienta. ¿Qué es este? Otro loco que se avientó. ¡No, amigos! ¿Cómo supo? Tiene hacks. ¡Ah, no están tumbando! ¡No! ¡Tumbaron! ¡Le pusieron el pie! ¡Qué chille! Bueno, amigos. Hasta aquí el video. Bueno, amigos. Hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Que le den un like. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones. Para que cada vez que yo suba un nuevo video. Le llegue. Y hasta la próxima. Bye. Cuídense. Dejen nada más que se hagan los dos segundos exactos. Y adiós. Adiós.